La famosa conductora usa su propia piel para hablar de los animales que rescata de las calles Erika Fernández. Foto, captura del Instagram de Erika Fernández. Erika Fernández ha demostrado que su amor por los animales lo lleva en la piel, ya que su estrategia para crear o generar conciencia la ha llevado a utilizar su cuerpo para que sus seguidores lean o revisen el mensaje que comparte con cada publicación. La presentadora deportiva de Fox Sports se ha desnudado para poder hablar de cumbia. Una perrita víctima de maltrato animal. La mexicana busca para cumbia y muchos otros animales no solo refugios sino nuevos hogares que sepan amar, cuidar y proteger a estas mascotas. En su último desnudo contó la historia de cumbia, aquí les compartimos su relato, ella es cumbia, al momento de esta sesión de fotos estaba en el refugio, llevaba casi 6 meses viviendo ahí, es una perrita amorosa, juguetona y divertida. Cuando la encontramos yo estaba visitando a Dogperto otro perrito al que ayudábamos, llegó ella muy sucia con una herida en su cuello, parecía que se había escapado y yo estaba escuchando cumbia argentina cuando se nos acercó y no pudimos decir que no. Con toda confianza se subió al carro y quedó a nuestro cuidado. Ahora se llama Raika y la tienen muy consentida, soy muy criticada por la manera de mostrar a mis perros en adopción pero, para tener otros resultados hay que atreverse con las herramientas que se tiene a hacer cosas diferentes y muchos perros han conseguido hogar gracias a eso. Este año seguiré encontrando maneras de promover la adopción porque los perros no pertenecen a los refugios, déjenle todo el amor a esta foto pero más que todo a Raika que ahora es muy feliz y se lo merece y a su nueva familia que la tiene súper consentida. En su más reciente publicación, con un topless la mexicana introdujo a Jerry con su público, otro perrito que había sido rescatado, pero que lamentablemente recientemente murió. ¡Gracias!